Ricardo, nada más para cerrar, para confirmar a la audiencia de Sin Censura que no andamos tan perdidos y tú lo has planteado, Sertorizky está siendo posicionado para que pueda en algún momento declinar a favor de Santiago Taboada. Algunos dicen, iban tan en equipo que hasta iban de vestimenta similar Santiago Taboada y Sertorizky. Acabo de leer lo que publica el periódico Reforma, nada más para que se den una idea. Tras el primer debate de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el aspirante por Movimiento Ciudadano Salomón Sertorizky dejó la mejor impresión entre un grupo de especialistas convocados por Reforma para valorar el desempeño de los tres aspirantes. A decir de la mayoría de los panelistas, Sertorizky fue quien planteó las propuestas más viables para resolver los principales retos en los dos grandes temas que se abordaron en el encuentro desarrollo humano, estado de bienestar y política social, así como crecimiento, desarrollo económico y finanzas públicas. De acuerdo con lo que está publicando el Reforma, Sertorizky habría quedado en el primer lugar, Santiago Taboada en el segundo y Clara Brugada en el tercero. Por eso lo importante de los análisis del maestro Ricardo Sevilla para ser un contrapeso ante estos medios que ya sabemos que traen intereses, mi querido Ricardo Sevilla. Tienen intereses económicos y tienen intereses políticos que afortunadamente, y yo lo veo de esa manera, no les van a alcanzar. Yo creo que no escucharon el debate estos supuestos analistas, no se dieron cuenta que Clara Brugada propone centros de rehabilitación para personas con discapacidad. Yo creo que no lo escucharon, yo creo que no escucharon que propone unas unidades de servicios para la vida cotidiana, propone comedores comunitarios, ludotecas, servicios de relajación, lavanderías. Yo creo que no lo escucharon porque las propuestas no las hace el sobrino de Pepe Goldenberg. Hay, insisto, una propuesta muy seria de ciudad con acceso universal y equitativo al agua. Caray, o sea, hay una crisis de agua propiciada en gran medida en diferentes alcaldías como lo es y lo ha sido la Benito Juárez. Y lo que está proponiendo Clara Brugada también parece muy importante en ese sentido, que es la sustitución del agua de riego por agua tratada de que se traiga a esta megalópolis. A mí me parece muy importante. Insisto, no escucharon a Clara Brugada. Hace muy, muy importantes aportaciones, propuestas que me parecen muy viables. A mí me entusiasma el asunto de las utopías. Sin embargo, creo que no es el programa que sería el estelar. A mí uno de los programas estelares que me agrada mucho de Clara Brugada es la ciudad consuelo. Así se llama ciudad consuelo y vivienda accesible a las personas que vivimos en la Ciudad de México. A mí eso me parece muy bien. ¿Por qué? Porque se necesita vivienda pública, un programa de vivienda pública auténticamente responsable, vivienda asequible, que haya regularización, que haya escrituración, certeza jurídica en el momento de que tú compras una propiedad. A mí eso me parece muy bien. Creo, insisto, que no escucharon las propuestas que ha estado haciendo Clara Brugada y se van con esta idea tonta de catapultar a un personaje que ya tuvo su palestra y no ha logrado ningún tipo de reconocimiento, no ha logrado ningún tipo de reconocimiento. ¿Por qué? Pues porque no tiene una agenda propia. A mí me parece esto una llamarada de petate. Están tan faltos y tan carentes de perfiles que hasta en el periódico Reforma, pues sacan eso. No hay posibilidad ninguna y usted salga a la calle, salga a su colonia, salga a su barrio, salga al transporte público y dígale a usted o pregúntele oye, ¿es cierto que te parece mejor el que ganó el debate Salomón Chertorinsky? Y no van a poder ni pronunciar el chingado apellido de este señor, perdónenme usted, el exabrupto, porque es un personaje que no pinta, Vicente. Estoy de acuerdo contigo, Ricardo. Me dio risa porque eso del apellido ha sido material de memes y memes en las benditas y malditas redes sociales. Querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus esfuerzos independientes? Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, síganme por favor para más enfados de la oposición en mis redes sociales en X arroba Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más. Síganme por favor también en paralelo 24.mx, este portal de investigaciones periodísticas. Síganme en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros y debatimos sabroso. Me gusta, me gusta el debate. ¿Para qué me hago de la vista gorda? Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente. Pero siempre respetuoso entre nosotros, entre amigos, para allá, para afuera, los que nos odian, eso sí que chinguen a su madre. Mi querido Ricardo, te mando un abrazo. Bueno, cuídate, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.